hola mi querida comunidad del perfume cómo están bienvenidos a gaby pasión perfumada y bienvenidos también otra vez a esta sección que sé que les gusta a muchos de los perfumes de la semana muchas gracias por el apoyo que recibo por este tipo de vídeos así también como los de perfumes terminados y algunas reseñas que me solicitan estoy muy agradecida por el cariño que leo en los comentarios la colaboración entre todos los suscriptores y muy agradecida por dejarme un dedito para arriba por compartir mis vídeos por seguirme en instagram que si no me seguís te pido que lo hagas para que te vayas enterando de otras cosas para que veas mis historias de instagram así que te agradezco muchísimo también me puedes seguir por facebook bueno te voy a empezar a contar lo que a vos en realidad quieres ver qué son los perfumes algunos de los que estuve usando en la semana bueno vamos a comenzar lo habrás visto en otro de mis vídeos esta semana estuvo bastante rica en vídeos y es este perfume de la marca monotem que es un perfume italiano lo tenés en si buscas en los bien en el vídeo de un hice el unboxing por hay con ustedes el día de halloween el 31 de octubre es un perfume que tiene netamente naranja y cáscara de naranja me encanta y es un símil a uno de hermes bueno otro perfume que estuve usando que me encanta es otra vez exclamation de cotillo ya te hablé en un vídeo específico sobre este perfume vintage bien para esta época de calor totalmente un perfume limpio un perfume que no se parece absolutamente a nada no hay un perfume igual vas a ver que dice loción pero esto es uno de toilette es para replicar pero esto es una joyita una joyita exclamación de cotidian discontinuada en algunos países hay como algunos rezagados que aún se pueden encontrar de los pocos que quedan ya en el mundo así que no pierdas la fe en encontrarlo bueno también estuve usando faraway infinity que saben que para esta época de transición es mi faraway favorito con ese fondo de vainilla bastante elegante bien para el diario totalmente para el diario este perfume lo encontrás en abon todavía vigente en varios catálogos contame desde donde me estés viendo si en tu país todavía están con todos los faraway a full o ya retiraron algunos bueno también estuve utilizando este perfume que me han pedido reseña lo voy a hacer este es georgio de beverly hills tengo este perfume lo tuve muchísimas veces lo compraba en frascos de 30 yo si vos sos una de las primeras que me sigue sabes que yo estuve hablando de este perfume y que lo compré muchísimas veces y después se transformó en uno de los favoritos de mi mamá de mi mamá entonces se los dejaba para que ella lo disfrutara lo mismo pasó con rumba así que georgio es el país justo mi perfume del día domingo es un perfume que hay que tener bastante personalidad para usarlo y bueno después te cuento más sobre georgio beverly hills perfumas esto sí que es un perfumas bueno también estuve usando como eau de toilette en esta presentación este bad and body de vertiente de amapolas y lilium este me encantó me encantó este es el probador pero viene el envase de vidrio muy bonito que yo tuve hace bastantes años el de que es de rosas a mi hija y a mí nos encanta y es difícil de conseguir el que es netamente de rosas me fascina y ahora me está gustando este de amapolas y lilium que lo elegí y bueno estos son 100 mililitros que bueno me encanta actúa con un body splash con un poco un poquito más de intensidad pero la verdad que da para ponerse a piacere y es bastante bastante económico recordar que este es el probador te puede venir en envase de vidrio muy bonito bueno después estuve utilizando este perfume de elisabeth arden que me fascina la botella que se llama untold ese es el eau de parfum no tiene una reseña en mi canal pero la voy a hacer me fascina este perfume bien para esta época es muy delicado es muy elegante así que prontamente te estaré contando más sobre untold de elisabeth arden bueno también estuve sacando a mis perfumes de cartera que estaba llevando este es de monica arnold alma que podés conseguir es como si fuese el clon de una de paula candan vers el más el paula huele bastante igual a este y también saqué de mi cartera attraction de abón voy a ver cuál pongo esta semana porque esto ya venían hace bastantes semanas en mi cartera me queda esto de attraction creo que es un perfume que para mí no da para el calor para nada yo no lo usaría en temporada de calor para personalmente este lo saqué precisamente por eso este si va todavía para temporada de calor pero bueno quería ver qué otro más podía poner en mi cartera así de este estilo y en esta presentación bueno también te cuento que como lo viste en mis historias de instagram o en mi feed estoy usando esta muestra que todavía me queda un poquito pero tengo otras más de que en sour power o de perfume de parfum perdón que es el ojito que es amarillo que conjuntamente con el clásico me gustan muchísimo en mí tiene una duración de hasta seis horas y la verdad que me encanta este perfume y bueno como tengo bastantes muestras es como que estoy usando las porque también hay que usar todos chicos y chicas pienso word power o de parfum de quien son bueno lo ponemos por acá y como así probando te cuento si no viste mis historias de instagram que estuve recibiendo este de la nueva saga de guillermina valdés naranja y vainilla la colección privada esto lo probé en perfumería a todos no recuerdo bien cuál me gustó uno en particular de esos tengo que ir a refrescar la memoria hay uno que me gustó en particular que van con mi onda así que este perfume está en etapa de prueba en mí después te voy a contar qué me pareció naranja y vainilla que me lo hizo llegar muy gentilmente de gran boutique a la cual estoy muy agradecida también perfume argentino y bastante económico les digo para la calidad del perfume que es está bastante económico porque tenemos perfumes de mucha menor calidad a mayor precio pero este precio es totalmente justo a la calidad del perfume atentis bueno también estuve probando un perfume que ya más que pruebas como volverlo a revivir que guillermina de valdés este me lo había regalado en una navidad mi hija y bueno así que estuve con guillermina también para recordar de guillermina valdés terminé dos colonias pero en este momento no se las no se las traje para porque saben que me gustan las colonias estuve también con otras muestras que déjenme ver si la encuentro si estuve usando para la etapa de prueba agatha gold de michanel a ver si la cámara quiere colaborar ahí está una suscriptora me dijo que era muy bonito muy lindo yo me acordé en la distribuidora y lo pedí y lo está en etapa de prueba apenitas puse porque es un perfume que tiene bastante cuerpo no digo que mucho pero bastante cuerpo al ser gold debe tener un poquito más de cuerpo así que está en etapa de prueba también agatha gold de michanel lo que sí me gusta es mucho su frasquito si ustedes saben que a mí los frasquitos me encantan bueno y otro perfume que me encanta también estuve usando uno haciendo el layering es shine de michanel este perfume si me gusta ya lo saben los que me siguen saben que hay no quiere colaborar la cámara que shine a mí me encanta así que sabe lo de cuánto tenga ganas me lo voy a comprar porque realmente no creo porque con la cantidad que gracias a dios tengo creo que hay que ir bajando lo que uno tiene no es cierto usar lo que uno tiene para que después entren más más gracias más perfumes así que esta es una muy buena opción son perfumes económicos los de michanel los de guillermina valdés los de abón monote no está tan caro no es un perfume caro lo conseguís en las perfumerías juleria que bueno estos son los dos importados esos sí ya tienen otro otro valor así que bueno muchas gracias por haber llegado hasta acá espero que te hayan gustado mis elegidos de la semana te mando un beso grande gracias por tu like gracias por suscribirte nos vemos en la próxima